Ya, 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 pongan atención por favor, vamos a presentar la cápsula del brujo, esta va dedicada a todas las personas que practican o hacen este tipo de brujería o cosas así. Así es China, pero antes cabe mencionar, la vestimenta de la China así tipo caló, así capitán, un aplauso por favor otra vez. China, así tipo marinero la China la verdad es que vio que el partido estaba complicado, ya sacó a todas las chavas la China, no sabemos, nada más se queda tantito con ellas cuando veo a las chavas, ¿sabes qué? Ya, yo no quiero estar ahí chévere. Me dice más que la China fue con el brujo majujo y se hizo la limpia, sacó a todas las chavas y se amarraron todas, ¿no? No, porque también estamos solicitando a algunas chavas para que vengan a ser casi, ¿no? No les haga caso, la China es mala, no, no es cierto, tenemos mucho respeto para todo este tipo de cosas de esoterismo, de lectura de cartas, etc. Pero bueno, teníamos que hacer la parodia, por favor, a nosotros sí nos da miedo que de repente nos hagan un amarre, unos trabajitos, así que por favor, es con mucho respeto para toda la gente que lo practica. No voy a tomar represalias contra Sheik porque la neta sí nos da miedo. Y bueno, trajeron a este brujo desde Sudáfrica después del Mundial, güey. Dicen que es primo de Shabalala, después del gol lo contrataron a México para que haga trabajitos, ¿no, China? Pero igual la gente que tenga cuidado no le vaya a salir algo al revés por ahí como lo que le pasó al brujo, ¿no? Pues vamos a verlo y quiero decir, como dicen los periódicos, solicito más chicas, güey. Dale, no quiero hacer una mención que también aquí les tocó al hombre a un enfermo sexual que quiere estar con las mujeres y lo convierten en ropa interior. Asuntos de ropa interior. Ya terminamos ese rato, güey, ¿por qué decimos, güey? Porque si no no lo van a entender, güey, exactamente. Asuntos de ropa interior. Asuntos de ropa interior. Asuntos de ropa interior. ¡Viva! Asuntos de ropa interior. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Brujo, decir ser un deseo peligroso Señor Brujo, este, no me importa, no me importa Es que a mi la verdad Me fascinan las mujeres Y me gusta ver las mujeres desnudas Y cuerpos desnudos Soy enfermo, pero no me importa Señor Brujo Yo quiero ser No me importa Señor No me importa 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 Justamente lo que quería Uy, que, que buen Brujo eres No, no puede ser Uh, Brujo Gracias Brujo Pero eso no estaba en los planes Brujo Eso no estaba en los planes Brujo Te voy a dar mi dinero Brujo ¿Quién está entrando? ¿Por qué entra esa cosa? ¿Por qué entra esa cosa? ¿Por qué entra esa cosa? Brujo, Brujo no Brujo Ay, mariposa, que no está en los planes